¿Es cierto eso de que los gobiernos se vuelven más inestables si desaparece o desaparece, no digo por completo, pero gran parte de la clase media? Hombre, el punto de partida es que este modelo social que hasta ahora teníamos de protección, de lucha por la igualdad, etc., tiene su origen precisamente en una forma de regulación del conflicto social. Siempre existe un conflicto social en la medida que los intereses de distintos grupos sociales son distintos y en muchos casos hay competencia entre ellos. Por ejemplo, una de las formas donde se expresa, uno de los fenómenos donde se expresa el conflicto social es en quién ha pagado las consecuencias de la crisis. Las élites, las clases dominantes, los poderosos, los poderes financieros no han querido pagar las consecuencias de esta crisis. Han querido mantener sus ingresos o incluso crecer, mantener sus rentas, acrecentar su riqueza y que la carga caiga sobre el pensionista, el trabajador o trabajadora, etc. Eso es una expresión de conflicto social. Claro, cuando nace el Estado del Bienestar en la Europa de mediados del siglo pasado, nace precisamente para regular este conflicto de modo que de algún modo se atempere esa lucha que había habido durante el siglo y medio entre la clase obrera, las clases dirigentes, etc. Y supone una forma de pacificación de los gobiernos y también una forma de construcción democrática que ha ido unida a esta situación de igualdad. Claro, ¿ahora qué ocurre? El empobrecimiento, el debilitamiento, el empeoramiento de condiciones de vida hace que la gente proteste, salga a la calle y demande respuestas ante esa situación. Entonces, más que inestabilidad, lo que estamos es en una situación de conflicto, de conflicto en que muchas personas que hasta hace poco estaban en su casa tranquilamente y que tenían unas condiciones de vida suficientes para vivir y, por tanto, lo que querían era estabilidad, ahora demandan un cambio. Demandan un cambio a través de muchos elementos sociales, políticos, económicos.